Hola gente, hola. Estamos aquí. Voy a grabarles el videíto contándoles mis compritas de Druni. He comprado unas cuantas cositas y vamos a verlas. Vamos a esperar a que se entre más gente. Esto se está colgando. Vamos a poner un filtringo para verme estupenda, porque con esta luz tampoco es que esté yo muy regia. Este filtro está guay. Vale, se los voy a enseñar. Aquí está mi cajita de Druni, Druni. Así que les voy a abrirla con ustedes, que no la había abierto, por este lado y por este. Este cartoncito después igual lo reciclo para otras cosas, para mis postales o cosas. Este papel globito también lo he usado, porque es un globo gordo. Miren. Se ve muy oscuro, ¿verdad? Vale. Ay, miren. Y acá viene, a ver. Ah, diez objetos, regalo de 300. Síguenos en Instagram, Druni Perforia. Se solteran entre todos los seguidores Druni. Mira, me han mandado. Un cuponcito para entrar a un sorteo. Y aquí está, eh, lo que he comprado. Esto que es. Ah, mira. Un, para los libros. Se para páginas. Y aquí viene unas muestritas. Estas muestritas son muy buenas, ¿ah? Ya he estado usando. Son muy ricas, esta crema. Voy a ver si me la compro, porque me ha gustado. Ahí. Voy a ver con la otra luz. Voy a sacar esto y voy a ver si grabo con mi móvil. Para ¿Veis? Tres muestras. Esto es de L'Oreal también. Es que tengo la luz fatal, porque no estoy en mi estudio. Y creo que sí está mejor, ¿no? Y es un serum antiarrugas, ácido hialurónico, 1.5%. Miren. Y esta es, son dos cremitas. Eh, fórmula Age Perfect. Eh, reconstitución celular. Dice, tratamiento revitalizante, eh, con fator de protección solar número 15. Eh, con trufa negra. Té negro fermentado. Renueva las células. Y es muy bueno. Yo me lo he aplicado la otra que me llegó y te deja la piel estupenda. Así que voy a ver cuánto está ahí en Druny para comprármelo. Me ha gustado. Bueno, comenzamos. He comprado el aceite de resino, chicas. Que les había dicho que iba a comprar para hacerme el tratamiento en el pelo. Y quizá en las cejas, en las pestañas no, porque siempre estoy con pestañas postizas. Así que, miren. Y es de la marca Natural Organic. Arganur. Natural y Organic. Es una cajita reciclada y dice, regalo aplicador de pestañas. Viene con aplicador de pestañas, pero yo en particular no lo voy a usar para las pestañas, sino para las cejas y el cabello. Está en la piel también un poquito. La cajita reciclada que dice, a ver, vegano, cuida el medio ambiente, 100% puro, 100% natural, certificado vegano. First coat. Es el primer prensado, ¿no? Y a ver, qué tiempo dura. No dice, viene 100 mililitros. Este me costó, creo que 5 euros. No me viene hoy día. Esta vez no me viene la factura, me viene una nota simple y no dice el precio. Esto es muy mala, chicos. La vez pasada me mandaron, chicos de Druni, me mandaron la nota con los precios para yo compartirlas, porque como no tengo el portátil aquí, lo tengo estropeado, pues no les puedo decir cuánto me ha costado. Me ha costado 4, 50, 5 euros, pero 100 mililitros usted dura un huevo, porque, ¿qué más? Quiero ver cuánto tiempo dura. Bueno, el aceite de oliva dura, el aceite de oliva, el aceite de resino de por sí dura 12 meses. 12 meses dice aquí. A ver si esto se ve bien. Ay, se me ve la pestaña, mírame. 12 meses. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal. Ah, sí, miren. Y viene con su aplica, aplica de, para aquí. Pero es que no me lo voy a aplicar en la, en la pestañita, porque lo quiero para, lo voy a abrir, a ver si es que realmente huele a, no huele a nada. Vamos a ver si es así de denso, porque el aceite de resino, es más denso que cualquier otro aceite. Sí. Sí, es aceite de resino. Huele muy, muy poquito, porque el aceite de resino, en sí, huele fuerte, pero este huele muy, muy poquito. Y sí es aceite de resino, porque es muy, muy denso. O sea que para aplicárselo en el cabello, tiene lo suyo. Hay que aplicárselo, días que no vas a salir, porque si no te va a quedar grasosito, y para quitárselo, hay que hacérselo la lavada y tras lavada. Que yo me he echado, miren, el de jengibre con romero, y me he lavado cuatro veces el cabello, con agua caliente, tibia, cuatro, cuatro chapuz. Y mismo así, ha quedado un poquito rezagado, de, de aceitito. Así que las mascarillas, y los tratamientos con aceite, es que son complicaditos. Pero bueno, todo lo que sea para tener más pelo, más cabello, ¿verdad? Así que, me ha gustado, porque viene bastante, 100 ml, 100 ml, 100 ml, de producto, estas botellas de vidrio, aceite de resino bio, o sea que dice que es 100% natural, procesar la primera prensada, o sea, esa es la primera, así que, ya lo veremos con el uso, a ver qué tal. Segunda cosa, unas sombritas de, Magic Studio, color y contorno, dice. Son unos colores, eh, bastante naturales, porque, es lo que más me aplico, lo que más consumo, son, eh, sombras así, bastante nude, bastante esto, porque después, con cualquier cosita de color más intenso, le doy el borde, y mis ojitos ya, es de este color, mire, son estos colores, son bonitos, me gustan, y dice acá, ¿cómo se llama? Magic Studio Shark Highlight Palette, una paleta de color, ¿no? Vamos a abrirla, esta con su pega-pega aquí, tengo que grabarlo también para, para YouTube, pero eso lo tengo que grabar en horizontal, estoy grabándolo en vertical para Instagram, lo grabo igual, o sea que, alguna cosa varía, porque en YouTube siempre hago alguna cosa diferente, a las que hago en Instagram, o los directos que pueda hacer, y guardarlos, y después colgarlos como IGTV, eh, varía, porque, casi siempre contamos alguna cosa diferente, o hablamos alguna cosa diferente, ¿saben? Pero para enseñar es casi lo mismo, no huele a nada, y son una, dos, tres, son mates, y tres con brillitos, vamos a ver las mates, a ver las mates, uy, está muy bien, ideal, ay, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver aquí en el brazo, vamos a pasarnos la mate, no se ve aquí esto, vamos a quitarlo, eh, vale, vale, ay, es que yo uso mucho, entonces, claro, uy, está muy bien, y son bastante de colores así, para hacer el, no se aprecia bien, y las de colores, me he explicado aquí, aquí arriba, ¿ve? Tienen bastante brillo, me gustan mucho, a ver si me hago maquillaje estos días con estas, uh, y esta es la más clarita, está ideal, parecen poco polvorientas, miren, pigmenta bien, y esta creo que me costó, tres euros, puede ser, eh, es Magic Studio, la compré en Durunia, es muy bonita, y, y para prebase, o sea, prebase, transición, y si tú no quieres, este, no te gusta aplicar, te asiglas tan fuertes, o quieres hacer el fondo este, de transición de tu ojito, y después ir aplicando, si está ideal, y vienen dos, tres brillositas también, que está muy bien, voy a parar esto, porque necesito ir a hacer una cosita urgentemente, y vuelvo al rato, se puede hacer stop, o que, no se corta,